Bienvenidos y bienvenidas a esta su treceava clase del curso de teología sistemática. Felicitaciones por la entrega de sus aportes a tiempo. Y hablando de aportes, ya estamos introduciendo un nuevo sistema para calificar los aportes de ustedes. Tenemos ahí en pantalla lo que es la dirección de acá arriba, lo que es la dirección donde ustedes van a entrar para contestar las preguntas. Hoy lo vamos a hacer todo en forma electrónica, de tal manera que usted puede entrar a esta página web testmos.com diagonal 98 54 35. Cada clase nueva, los números estos que están aquí arriba van a ser diferentes porque esa va a ser la dirección donde está el test o el examen o la tarea que hay que realizar. Entonces le va a salir en su página web, aquí arriba va a decir testmos.com, el número de la clase que se está realizando. Entonces usted va a tener esta página, le va a abrir esta página y aquí en este cuadrito de arriba usted va a escribir su correo electrónico. Escriba aquí arriba su correo electrónico y en la parte de abajo en cada clase vamos a estar dando una nueva contraseña. En este caso, por ser la primera vez, estamos dando como contraseña la palabra clase 13 todo unido en letras mayúsculas. De esa manera usted puede contestar desde su computador, desde su tablet o tableta y puede contestar desde su teléfono celular. Así es que esto le va a facilitar a usted la entrega de sus aportes. Pues bien, vamos a continuar ya directamente con lo que es la clase tomando como objetivo específico que al finalizar la clase él o la estudiante conocerán acerca de los elementos esenciales de la naturaleza humana. Eso es lo que vamos a ver, los elementos esenciales de la naturaleza humana. Y tomando como punto de partida tenemos a Génesis capítulo 2 versículo 7. Usted puede ver en las diferentes versiones. En este caso yo voy a usar Génesis capítulo 2 verso 7 en la Biblia textual. Dice así. Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Así que tenemos tres elementos a los cuales le vamos a poner mucha atención. La palabra Adama, de donde viene la palabra Adán, es precisamente su significado tierra o barro rojizo. Esto lo pueden encontrar en cualquier diccionario de la Biblia. Adama es tierra o barro rojizo. Una vez que Dios agarró la tierra o barro rojizo, sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida, la Biblia en su original hebreo significa Neshama. Aquí dice Neshama, arriba se lee de derecha a izquierda y la Neshama se traduce. Esa palabra para nosotros va a ser bien clave porque estamos hablando ya de traducción del hebreo, en este caso al español. Y en esas traducciones vemos nosotros que Neshama tiene varios significados. Significa también aliento vital, inspiración divina, soplo de vida, espíritu y muchas otras cosas más. Así es que como vamos a tomar de base en esta situación lo que es lo que es aliento de vida o soplo de vida o aliento vital. Entonces repasando tenemos nosotros que Dios tomó ese elemento, la tierra y luego sopló el aliento de vida en él y llegó el hombre a ser alma viviente. Ahí es donde vamos a enfocarnos. La palabra Nesh, Nesh significa alma y chai o jai significa vida o viviente. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. Vamos a verlo en esta ecuación de esta manera. El cuerpo más el aliento de vida nos da como resultado un alma viviente. No es que tiene un alma, según ese pasaje bíblico, sino que la unión del barro y el soplo de vida nos da como resultado el alma viviente. El hombre vino a ser un alma viviente. Lo que lo convierte en alma viviente es la Neshama o soplo divino, conocido también como espíritu. Y en esto nos ayuda a Job a entenderlo. Job 33.4. Repito, Job 33.4 en la versión Reina Valera dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya en Job 32.8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y tomando un pasaje bíblico, el pasaje bíblico ahí dice, y fue el hombre un ser viviente. Por eso me gusta acercar más lo que son los originales. Voy a estar presentando algunas secciones de la Biblia, pero también en la parte de abajo colocaré o aparecerá lo que es lo que nosotros llamamos la interlineal hebrea, que es que nos da las palabras arriba en español y abajo las palabras originales en hebreo. Si fuéramos el Nuevo Testamento, entonces presentaríamos las palabras originales en griego. Entonces tenemos nefesh, de derecha a izquierda nuevamente, que significa alma, y chai o jai significa también viviente. Entonces es un alma viviente. A manera de repaso podríamos decir que según el Génesis 2.7, el hombre es alma viviente. No es un cuerpo más alma, no, es alma viviente. La unidad, un solo ser. Generalmente la palabra alma se utiliza para aludir no a una parte de la persona humana, sino a ella como un todo. En el pensamiento hebreo, la palabra nefesh implica el ser humano, el ser como un todo. El alma nunca es considerada como algo separado del cuerpo. En ese, precisamente en ese pasaje y en el resto del Génesis y en el resto de la Biblia, lo estamos viendo de diferentes formas que lo vamos a ir enseñando a medida avanza la clase. Y vamos a empezar con el cuerpo. En el Antiguo Testamento, basar. El término carne se refiere principalmente al hombre como un ser, como un cuerpo, en contraposición a lo espiritual. Se usaba para describir el cuerpo físico, la totalidad de la persona según se determina corporalmente, es decir, su humanidad. Por cuerpo entendemos aquello que de esa parte del hombre que es carne, sangre, músculos, huesos. Y en el pensamiento hebreo se utilizó esa misma palabra basar para designar también personas. En el Nuevo Testamento cambia. En el Nuevo Testamento cambia. Sarx, carne, soma, lo que es cuerpo. Vamos a ver en el diccionario Strong de palabras originales del Antiguo Testamento, la palabra basar. Como ustedes pueden ver, aquí en la parte de arriba está en hebreo, comenzando de derecha a izquierda, basar. Y vemos que se traduce también por carne, pero también como ser. Ahí viene el trabajo de los traductores, ver cuál palabra es la más adecuada para que pueda ser comprendido todo el contexto. Así que tenemos aquí cuerpo en hebreo basar. Veamos entonces un ejemplo de esta situación en Génesis 2.23 cuando habla que Adán dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, basar. Aquí está la misma palabra para designar carne de mi carne, basar de mi basar. Ya en griego, en el Nuevo Testamento leemos la palabra sarx. Cuando se dice sarquinos se habla de carnal también, pero veamos qué quiere decir sarx, carne. Lo vemos que puede ser traducido como carne, que puede ser traducido como ser humano, que puede ser traducido como cuerpo también. Entonces en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. O se traduce como cuerpo o en algunos momentos se traduce como carne, lo que es sarx. Pero también en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra soma, que la traducimos como directamente como cuerpo, según el diccionario strom de palabras originales en el Nuevo Testamento. Tenemos esa parte bien definida, que es la parte física, la parte corporal, que se usan esas palabras basar en el hebreo y sarx y soma también en el griego. La otra que se refiere al ser humano es la palabra nefesh. Y eso lo vimos al principio. Nefesh en el Antiguo Testamento y si que en el Nuevo Testamento. En el hebreo podemos encontrar nosotros también que en el especialmente en el Salmo 107.5, Salmo 107.5, como también algo que es invisible, pero que al mismo tiempo puede tener hambre y sed, como lo menciona, o puede ser entristecido, como lo encontramos en Génesis 42.21. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí me interesa que podamos ver lo que dice el diccionario strom de las palabras originales, que el nefesh, aquí de derecha a izquierda, miremos bien estos caracteres, nefesh se puede traducir como alma, definitivamente desde el inicio lo hemos visto traducido así como alma, también como persona, como vida. Dependerá de los traductores cuál de estas palabras van a usar para diferentes pasajes de la Biblia que nosotros encontramos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. En Levítico 17.11, dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, como estamos viendo en este caso, nefesh, aquí. Ya no lo traduce como alma. Los traductores están colocando, especialmente Reina Valera, el nefesh, en vez de ponerlo como alma, lo traduce como vida. Y carne, lo vemos nuevamente aquí, basar. Vamos a tocar otro ejemplo que encontramos en Números, capítulo 19, versículo 11, donde la palabra nefesh, que aparece nuevamente, ya Reina Valera, ya no lo coloca como alma, ni como vida. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona. Los traductores vienen y dicen, no voy a poner el que tocare cadáver de cualquier alma, o no voy a colocar el que tocare cadáver de cualquier vida, con la palabra nefesh. Entonces, ellos acuden a esta traducción que queda mejor, con más lógica y mayor claridad, nefesh, que se traduce ya en esta ocasión como persona. Y también en su significado original también aparece como alma, pero aquí es mejor la traducción de persona y en la anterior era como vida. En la sangre está la vida. Eso fue lo que estuvimos viendo. En el Nuevo Testamento ya la palabra alma se traduce como psique, que se traduce como persona, como vida, y también como alma. Entonces, los traductores tendrán que ver cuál es la palabra que van a usar para que uno pueda comprender el significado verdadero de lo que los autores nos querían dar a entender o enseñar. Dejamos entonces a un lado lo que tiene que ver con el bazar y lo que tiene que ver con sarx o lo que tiene que ver con nefesh y psique. Ahora vamos, que por cierto, de la palabra psique viene como raíz para después entender la palabra psicología, el estudio de la mente, o para algunos el estudio del alma, como decían anteriormente. Ahora vamos a ver el espíritu. En el Antiguo Testamento la palabra es ruah y en el Nuevo Testamento neuma. En la traducción de la voz hebrea ruah significa aire en movimiento, viento o aliento, y el ruah es la señal y el hálito de vida. Cuando uno tiene bien claro en esto de ruah como el hálito de vida, uno se da cuenta que los ídolos no tienen ruah. Así es que uno no tiene por qué temerles. No tienen esa vida en sí mismo como lo tiene el ser humano sobre el cual Dios ha colocado ese ruah. ruah y neuma viene en el Nuevo Testamento. Han oído ustedes la palabra neumático que tiene que ver con soplo. Una vez más con aire en movimiento, con viento o con soplo. Veamos entonces el significado en este caso de la palabra en hebreo ruah de acuerdo al diccionario de palabras originales del Antiguo Testamento. El ruah se traduce como espíritu, como hálito también, como aire, como aliento, como viento. En algunos momentos pues en la Biblia encontramos no tiene espíritu, carecen de espíritu, carecen de ruah, ese soplo divino. Ya, como repito una vez más, en el Nuevo Testamento es el neuma y también implica el principio vital en el caso del ser humano, el alma racional, pero la traducción más común es espíritu, neuma, o espiritual o viento. Una vez más, será tarea de los traductores ver cómo podemos comprenderlo mejor todavía. Así que ese término neuma lo encontramos ya concebido en muchos pasajes de la Biblia, pero se entendía más por el lado de los gentiles, por el lado de los griegos, todo ese tipo de personas entendían claramente el significado también. Y lo que pasaba del hebreo, en este caso al griego, como neuma, era fácilmente entendible en todos esos tiempos, especialmente en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero había otra manera de referirse al ser humano y es precisamente con la palabra corazón, como el lugar donde se asientan los sentimientos, la voluntad. Como dice el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones, no dice la mente del alma o del espíritu, dice las peticiones del corazón, de su corazón. O Romanos, capítulo 10, del 9 al 10, donde dice también que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O como dice Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones. Observe que ya los escritores bíblicos no están diciendo que habite en vuestro espíritu o que habite en vuestra alma o que habite en vuestro cuerpo como el bazar o el soma. No está diciendo nada de eso, sino ahora están haciendo referencias al corazón. Y no quiere decir que el hombre se divide en alma, cuerpo, espíritu, corazón. La Biblia no está tratando de darnos ese tipo de divisiones, sino lo que busca es dejarnos la enseñanza de que el ser interior debe de buscar a su creador, aquel que le dio la Neshama. Ahora bien, la raíz hebrea de corazón es en este caso Levav. Y Levav, observe que en algunos casos se traduce como alma, como espíritu, como voluntad, pero también como corazón. Y en este caso, según nos dice el diccionario, viene de la raíz Lev, que está conectado con situaciones de amor, con situaciones de angustia, con situaciones de ánimo y de cordura y de otras cosas más, de sabiduría, de voluntad y todo eso ligado a esta parte que es el corazón. Por eso ya en el Nuevo Testamento encontramos la palabra cardía, que también está, se puede colocar dentro del sentimiento o también con relación ya directamente a lo que es en el corazón. Por eso dice, alguna persona dice, padeció o le dio un ataque cardíaco. La otra manera para referirse al hombre es con relación a su mente. Quilea se usa en hebreo para referirse a la mente y en el griego, en el Nuevo Testamento, noos. Mente se entiende por el lugar del control de la orientación y el enfoque de la vida. Por ejemplo, en Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que no está diciendo que se divide en alma, cuerpo, espíritu, mente, corazón ni nada de eso, sino son referencias que la Biblia hace al interior de cada individuo. Por ejemplo, Marcos 12.30 dice, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, noos, y todo, dice, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Observe aquí, no está diciendo que el hombre se divide en corazón, alma, mente y fuerzas, sino que esta es una manera de referirse al ser en su totalidad. Veamos lo que dice en el hebreo, dice, Kilia o Kilia. Este Kilia lo encontramos aquí una vez más del diccionario Strong de palabras originales del Antiguo Testamento que nos hace referencia a riñón. Por eso en algunos momentos dice que Dios es el que escudriña el corazón y los riñones, traducen algunas versiones. Entonces, se puede usar también, una vez más, como corazón, como mente, como pensamiento, incluso como riñón. Ahora, hay otra manera de referirse al ser humano y lo encontramos en Hebreos 4.12 que dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estamos viendo nosotros ahí, de que no está diciendo que el ser humano se divide en alma, espíritu, coyunturas y tuétanos, que lo vamos a ver un poco más adelante también. Entendamos que, en este caso, la Biblia da el mensaje haciendo referencia al ser humano como un todo. Tenemos entonces ahora que estudiar el concepto de dicotomía, cuerpo y alma. Y se acostumbra especialmente en los círculos cristianos concebir al hombre como compuesto de dos y solamente dos partes diferentes, es decir, cuerpo y alma. Y a este concepto se le llama directamente dicotomía. Cada acto del hombre se contempla como un acto del hombre completo. No es el alma, sino el hombre el que peca. No es el cuerpo el que muere, sino muere el hombre. Y no es meramente el alma, sino el hombre que es cuerpo y alma al que Cristo redime. Entonces, este pensamiento lo encontramos mayormente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver también un ejemplo, en este caso, en el Nuevo Testamento, con el uso de alma, espíritu en la salvación. Dice 1 Corintios 5, 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Observe esa parte donde dice destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Carne en esta parte de acá y espíritu. Vemos ahí lo que se llama la dicotomía. La dicotomía afirma que cuando la Biblia usa los términos alma y espíritu, lo hace de manera intercambiable o sinónima. Es decir, en algunos momentos menciona al espíritu, en otros momentos menciona al alma. Y esto, esto lo hace de manera intercambiable. Por ejemplo, Santiago 5, 20. ¿Qué dice Santiago 5, 20? Usa los términos de manera intercambiable, porque aquí dice a fin de que el espíritu sea salvo. Vamos a ver otro ejemplo. En cuanto a la salvación, dice en Romanos 8, 10. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos aquí entonces la dicotomía nuevamente, cuerpo y espíritu. Pero curiosamente, Hebreos 10, 39 dice, Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En algunos momentos en la dicotomía se menciona o espíritu o se menciona alma. Esto es como términos intercambiables o se usa como sinónimo, porque la dicotomía lo ve de esa manera. O es cuerpo y alma o es cuerpo y espíritu. Y uno de los ejemplos del Antiguo Testamento que nos llama también la atención es el Salmo 16, del 9 al 10, que dice, Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, basar aquí en hebreo, mi carne, porque no dejarás mi alma, mi nefesh, en el sepulcro, en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción como una alusión a la resurrección. Pero aquí está la dicotomía bien clara en este caso, carne y alma. Y anteriormente leíamos de cuerpo y espíritu. Los términos alma y espíritu lo vemos intercambiablemente en el concepto de dicotomía en ambos testamentos. Vio ahí esa parte, mi basar y mi nefesh. Ahí vemos nosotros la esperanza de la resurrección. Donde sí también necesitamos poner mucha atención en este caso es el concepto de tricotomía. Justamente con este concepto que queremos estudiar, entendemos nosotros que el hombre aparece dividido en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí es donde está el choque que a veces uno llega a tener en cuanto a conceptos. Usando la palabra griega soma en el Nuevo Testamento, usando psique en el Nuevo Testamento siempre para referirse al alma, y neuma para referirse al espíritu. Entonces se divide en soma, psique y neuma, cuerpo, alma y espíritu. Y este concepto más que todo lo encontramos en dos versículos, nada más en dos versículos, y ha servido para crear una serie de corrientes de pensamientos y doctrinas de muchas agrupaciones cristianas. Vamos a ver qué nos dice Primera Tesalonicense 5.23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ponga atención a esa parte. Os santifique por completo. Y agrega, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vemos bien claramente, la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. El otro que nos ayuda a entender también el concepto tricotómico es en Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tenemos esa parte, alma y espíritu. Las coyunturas y los tuétanos se refieren más que todo al cuerpo. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si ponemos atención a estos dos pasajes, vamos a ver algo muy interesante. A la luz de la sana exégesis, es decir, del análisis bíblico, de la hermenéutica también, se concluye que ambos pasajes no se refieren a que el espíritu y el alma sean dos distintas sustancias. Como tampoco Mateo 22.37 prueba que hay otras divisiones del ser humano. Por ejemplo, cuando dice ahí en Mateo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí estamos viendo ya otra situación interesante. No es que Jesús, no es que Jesús está enseñando que el hombre se divide en corazón y alma y mente. Eso es algo que debemos de poner mucha atención. No se está tratando de eso. Por eso el concepto tricotómico que usan muchas iglesias es el hombre se divide en alma, cuerpo y espíritu y punto. Y de ahí no salen. Pero hay otros textos más que nos hablan de otra manera y que tampoco podríamos decir que el hombre solo se divide en corazón, alma y mente según Mateo 22 nos enseña. Así es que debe notarse que es una regla sana de la exégesis que las afirmaciones excepcionales se interpretan a la luz de la analogía bíblica. Es decir, tenemos que ver en toda la escritura que es lo que la Biblia en su totalidad trata de enseñar. No en un pasaje nada más o en dos pasajes, sino todo el pensamiento de la Biblia. En vista de este hecho, algunos defensores de la tricotomía admiten que estos dos pasajes que hemos mencionado no prueban necesariamente su punto tricotómico. La mera mención de espíritu y alma uno al lado de la otra no prueba que, de acuerdo con la escritura, sean dos distintas sustancias como lo hemos mencionado en el caso de corazón, de psique y de la mente. Así es que el uso de la palabra depende de los propósitos, de los fines pedagógicos que se tienen. Por ejemplo, que vemos aquí Romanos 8.10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la injusticia. ¿Qué sería este pensamiento dicotómico o tricotómico? Si responden dicotómico, están en lo correcto. En 1 Corintios 5, 4 a 5, dice, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como mencionamos antes, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué concepto sería este dicotómico o tricotómico? Estamos viendo que coincide con el anterior, es dicotómico. Y en 2 Corintios 7.1 dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sería dicotómico o tricotómico? Lógicamente es dicotómico. Así es que, más que todo, en la Biblia encontramos que hay situaciones en que este concepto espíritu aparece, en vez de espíritu, aparece alma. Así es que, todo depende de los propósitos, de los fines pedagógicos que tienen los escritores bíblicos. En este caso, estamos hablando de Pablo. Así que, volviendo al principio, y que nos quede bien claro eso, desde el Génesis, capítulo 2, versículo 7, decía, Entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Llegó a ser. Lo hizo de la Adama, y puso la Neshama, o aliento vital en él, para que viniera a ser alma viviente. Así es que, el resultado de la unión del barro y la Neshama, y el soplo de vida, fue que nos dio el ser viviente en su totalidad. Nadie puede decir, Pecó mi alma porque mi cuerpo no hizo tal o cual cosa. Ni puede decir, Bueno, mi alma está limpia porque lo que pecó fue mi cuerpo. No. El ser humano, a la luz de la Biblia, es visto como alma viviente. Así es que, cuando se habla de la resurrección, no se habla de que va a resucitar el espíritu o el alma, sino, el ser completo en su totalidad. Espero que esto les haya ayudado a entender un poquito más el concepto de dicotomía y tricotomía. En este caso, pues, ahora viene su momento de los aportes, y como decíamos en el principio de esta clase, los aportes ahora van a ser diferentes. Usted va a entrar en su teléfono celular, si tiene acceso al internet, o si no, en una tablet, en una tableta de computadora también, o en su computadora también. Usted podrá entrar a esta página web, testmos.com, pone la rayita esta, diagonal, 985435, y una vez que entra a esa página, va a salir todo esto, y le va a salir esto que está aquí en pantalla. En esta sección, escribe su email, porque tiene que entrar el email suyo, para identificar quién nos está escribiendo, y en lo que es la clave, coloca la palabra clase 13. Cada clase va a tener su propia clave. Así que le da a usted ahí continuar, y le va a salir la página, para colocar todas las respuestas. Si tiene alguna dificultad, escríbanos a hoybiblia.com, hoybiblia.com, por cualquier clase de duda. Una vez que usted hace todo lo que es la lección, el test, el examen, entonces le da a un botón que dice submit, y una vez que le da submit, entonces le va a dar la calificación automáticamente, y me va a enviar a mí particularmente, el resultado de su examen, para llevar su debido registro. Que el Señor les continúe bendiciendo, y siempre siguiendo adelante. Gracias. 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 Gracias.